¿Cuántos han pensado en que hay soluciones cloud? ¿Alguien ha pensado en blockchain en cloud? ¿Cuándo hemos dicho oracle? ¿Dos, tres, cuatro? Bueno, pues el ejercicio significaba esto. El objetivo que tenemos, por lo tanto, es presentaros el blockchain como servicio que ofrece oracle a las empresas para poder centrarse en el desarrollo de negocio. Se han dicho en varias de las ponencias, el objetivo final es centrarse en el negocio, en los procesos de negocio y oracle como empresa de tecnología y de ingeniería y de soluciones, lo que pretende es hacer que la tecnología sea fácil disponerla. Hemos visto en los proyectos que estamos enfrentando, a los que nos enfrentamos, que las empresas buscan poder probar rápidamente. En principio, realizar la prueba de concepto en un entorno que les permita, pues bueno, toda la que es la infraestructura, los elementos tecnológicos, tenerlos disponibles de una forma fácil, que puedan añadir un nuevo nodo, que puedan cambiar el smart contract, hacer distintas pruebas, pero luego, a la vez, lo que queremos o lo que quieren las empresas es que eso que han estado probando sea algo que pueda escalar a ser un entorno productivo, no que se limite a haber sido una pequeña prueba y cuando decidas ponerlo en producción no tengas rendimiento o no consigas el número de transacciones que requieres. La plataforma que se ofrece en cloud por parte de oracle, esto tendré que irlo explicando mejor, la plataforma que ofrecemos es Hyperledger Fabric. No es ninguna rama, ninguna versión diferente de la que publica la Linux Foundation, ¿de acuerdo? Y bueno, si algún cliente se plantea poner en marcha la plataforma de Hyperledger Fabric, pues tiene que dotarse de una serie de elementos tecnológicos. Debe de dotarse de servidores en los cuales quedará almacenado el ledger, debe de dotarse de los smart contracts o escribirlos, debe de dotarse de toda la infraestructura que dé lugar al consenso de las transacciones y todos los sistemas para conseguir los elementos de membresía, de certificación y todos los elementos para el paquete criptográfico necesario. Además, seguramente, pues, una SDK para poder desarrollar aplicaciones. Esto se puede montar con Fabric, lo puedes desplegar, pero luego, además de todo ello, quieres dotarte de una gestión de identidades, seguramente, quieres que tu plataforma disponga de una gestión de elementos tolerante a fallos, seguramente, pues, bueno, debe de ser una plataforma que puedas monitorizarla, que puedas gestionar su disponibilidad y, idealmente, además, pues que sea escalable, que tenga parcheos, etc. Estos son muchos de los elementos que detienen a las empresas a la hora de acabar trabajando con blockchain, porque todos estos son stoppers que entienden que no son capaces de llegar a cubrirlos. Pues la plataforma de blockchain de Oracle lo que facilita es dar ese paso. Como comentaba, la solución de plataforma de Oracle lo que hace es que las empresas o consorcios puedan disponer de su plataforma de blockchain basada en Hyperledger y es una distribución que se encuentra completamente ya ensamblada, es decir, que el ponerla en marcha es realmente, no vamos a hacer una demo, pero es un wizard en el que despliegas un nodo que se le llama founder y esa red queda ya constituida. Es abierta, en tanto que, bueno, está basada en la Linux Foundation, no es ninguna distribución ni ningún desarrollo propietario. Hay algún elemento que ahora veremos que sí que entendemos que mejora el rendimiento y es por lo que estamos aquí en Oracle también y con estas tecnologías, pero que no lo hace una tecnología cerrada, al contrario, es una tecnología abierta e integraciones listas para usar. En ese despliegue, algún elemento de los que veremos, ya estamos pensando que no va a ser un elemento aislado de la infraestructura y también se ha dicho en las ponencias de antes, tenemos sistemas a los que tenemos que interconectarnos, sistemas legacy o sistemas ERPs, entonces, pensando en que ese despliegue de blockchain es empresarial y como tal debe de integrarse, facilitamos una manera de hacerlo fácil a través de servicios REST y de proxy. El aspecto empresarial, pues, por una infraestructura cloud de generación 2 que es la infraestructura cloud de Oracle y todas las operaciones mediante las que se mantiene, parchea y se le dota de alta disponibilidad a la plataforma se encuentran automatizadas. Y a eso sumamos, pues, bueno, la experiencia de consultores y de todo el equipo Oracle que está detrás. Bueno, esta era la foto que teníamos inicialmente y habíamos mencionado, pues, que a nivel tecnológico si nosotros planteábamos conformar una red hiperledger o de blockchain que no son lo mismo, pero bueno, está basada en ella nos encontrábamos con una serie de stoppers pues nosotros al desplegarlo, al hacer ese despliegue en cloud por parte de ese consorcio, le dotamos de todos estos elementos. Ya todos los elementos, todas las dependencias que existían de, imaginémonos, librerías, versiones, parches, ya se encuentran testeadas y preensambladas. Lo que he mencionado, nosotros cuando se despliega la plataforma ya abrimos la plataforma para ser accesible a través de servicios REST. Hay un conjunto de nodos, de nodos REST, que hacen de proxy y que permiten acceder bajo la identidad que se dote y dando autorización, por supuesto, a todo lo que es el ledger. Dotamos de una consola desde la cual poder realizar todas las operaciones y realizar toda la monitorización de la infraestructura. Se encuentra integrada con los otros servicios de cloud que permiten extender determinadas funcionalidades. Y bueno, pues todas las herramientas y la librería que hay por debajo también la dotamos nosotros. Este es uno de los elementos, utilizamos una base de datos de clave valor para el mantenimiento del estado de la red que está basado en Berkeley y además, pues bueno, dotamos lo que es ahora el estandarte de Oracle que es la base de datos autónoma para extenderla. Pero el último aspecto no es el fundamental en la cloud pero sí permite extenderla de una forma sencilla. El despliegue de la plataforma de blockchain lo realizan las empresas y corporaciones y pueden hacerlo como servicio cloud. Las regiones son distintas zonas en el globo con tres datacenters que son los availability domains o dominios de disponibilidad que es la arquitectura de red cloud que tiene Oracle. Y en ellas, en este modelo de cloud pues permitimos, como digo, a las empresas y corporaciones desplegar el servicio. Pero no se encuentra cerrado sino que puede integrarse con otros despliegues de plataforma de Oracle, de blockchain. Permite integrarse con despliegues on-premise en una distribución que se denomina Oracle Blockchain Platform Enterprise Edition que es, eso sí, es una especie, podemos decir, un empaquetado de esta solución cloud pero permite también integrarse con Hyperledger Fabric en cualquier otro nodo, en cualquier otro datacenter. La capacidad de integración nos parece destacable, ¿vale? No está restringido a que esté en el cloud de Oracle sino que, os podéis imaginar, Fabric se puede desplegar en cualquier nodo, de cualquier cloud o de cualquier datacenter. Y si nos gusta la experiencia con la de consola de elementos integrados de blockchain platform se puede desplegar incluso en on-premise en el caso de que por motivos regulatorios o cualquier otra circunstancia debieran descontrarse el despliegue de Hyperledger on-premise. Como he ido diciendo al explicar la topología de red que se puede generar uno de los últimos servicios o productos que se ha anunciado además en el Open World pues era la Oracle Blockchain Platform Enterprise Edition, ¿vale? La misma, como digo, es la misma experiencia que los usuarios pueden tener en cloud pero en vuestro datacenter, ¿vale? Como digo, las capacidades paritarias a la de blockchain cloud y lo que al fin soporta el que hayan redes es completamente híbridas de Hyperledger, ¿de acuerdo? No necesitas... No tienes por qué estar confinado ni a un datacenter ni a un cloud concreto. Sí mencionaba algunas de las mejoras, ¿vale? Dentro de las mejoras más a bajo nivel que realizamos que es la de dotar a la red de Hyperledger de la base de datos clave-valor mediante BerkeleyDB. Entendemos que una de las limitaciones que nos encontramos en las redes de blockchain es la velocidad, es la velocidad a la que podemos realizar transacciones y las consultas y en este caso, pues, para la base de datos de estado sustituimos las distribuciones que normalmente se realizan o esa elección de quien despliegue la red de Hyperledger de Hyperledger, LevelDB o CardsDB, pues, nosotros dotamos de la... en nuestro blockchain platform de BerkeleyDB que nos permite tener, pues, una mayor velocidad de transacción a la vez que permitimos realizar consultas sobre el estado del ledger y de la red mucho más ricas, ¿de acuerdo? Las SQLs que podemos lanzar contra ese histórico tienen mucha más potencia y pueden recuperar mucha más información. Otro elemento con el que... y este más bien lo que hacemos es extender, permitir extender la red. es el histórico de base de datos, es enriquecer una base de datos externa mediante la base de datos de estado del propio Hyperledger. Es decir, esto es una opción que tú puedes habilitar, ¿vale? No es propio de la distribución de Hyperledger, esto sí que forma parte de la plataforma blockchain, pero como digo, no es obligatorio y entonces te permite, dentro de uno de los canales que se despliega cuando... dentro de la red de blockchain, te permite activar esta base de datos de histórico, que te permitirá tener sincronizado tu ledger con una base de datos externa, ¿de acuerdo? Esta base de datos externa, por supuesto, ya no es parte de la blockchain, ¿de acuerdo? Pero sí permite hacer de forma sencilla los aspectos como el que hemos mencionado, el integrarlo dentro de negocio. Aquí vemos algunos cuadros de mando, ¿no?, que se pueden extraer a partir de la información que se puede extraer de esa base de datos, ¿de acuerdo? Bueno, este es uno de los últimos anuncios, este es un anuncio también del Open World, ¿de acuerdo? Y aquí volvemos un poco al principio de mi exposición, ¿quién conoce Oracle por la base de datos? ¿No? Pues, igual que en otros, en otras bases de datos, se ha dotado a la propia base de datos de un tipo de tabla especial que permite solamente realizar inserts en la misma y se les denomina blockchain tables, ¿de acuerdo? Y permite, pues, escenarios que a veces nos encontramos que son puramente, que son suficientes en el aspecto de auditoría, de no modificar los registros que se están ahora mismo a veces solucionando con blockchain. Esto, por supuesto, no es una red de blockchain y lo sabemos, ¿vale? Esto es una tabla de carácter especial que está dentro de la base de datos Oracle, pero que permite abrir, pues, otro tipo o ver otro tipo de soluciones a problemas que a veces, pues, se están planteando mediante redes de blockchain y que quizás en la propia base de datos podríamos resolver, ¿de acuerdo? Sabemos, y no es una, no pretende ser una comparativa con redes de blockchain en absoluto, ¿vale? Porque es una base de datos, es propietaria de quien te expliega la base de datos, pero sí es un nuevo componente dentro de todo, podemos llamar este ecosistema, ¿no? de tecnologías alrededor de blockchain. Y vamos bien de tiempo, ¿no? Muy bien. Bueno, pues, vamos a explicar algunos de los casos de uso que tenemos, que son, en general, todos los que tenemos aquí, todos son productivos, todos son productivos, ¿vale? Y voy, simplemente, a dar un paso atrás para poder explicar esto, porque antes estábamos hablando y discutiendo sobre el aspecto de blockchain, de la plataforma blockchain de Oracle, de qué es lo que le dota de la transparencia o qué es lo que la hace inmutable o qué lo hace, finalmente, una red blockchain. Aclarar, en primer lugar, que no es que exista una red al estilo alastria de miembros que ya tienen nodos pues de Quorum, desplegados y ya conforman o forman parte de esa red. Esto es lo que estamos exponiendo, es un servicio que las empresas o corporaciones despliegan para crear su red de blockchain dentro de ese consorcio o empresas que pueden conformar un caso de uso o un modelo de negocios diferente, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no existe per se la plataforma sino que debe de desplegarse, ¿de acuerdo? Entonces, ¿quién la despliega? Pues las despliegan empresas como Certified Origin, un cliente de Italia que quería hacer el seguimiento o la trazabilidad alimentaria, en este caso, del aceite de oliva extremo a extremo. en este caso, pues empezaron, nos hemos encontrado en estos casos que evidentemente ayuda el que haya una determinada entidad, como es en este caso una denominación de origen que puede bajo su paraguas llegar a acuerdos con varias otras, varias compañías diferentes. En este caso, como digo, la denominación de origen tenía a varios productores bajo su paraguas y eso es lo que facilitó un aspecto que se ha mencionado antes, el de los acuerdos, el conseguir llegar a esos acuerdos entre las distintas corporaciones para describir un smart contract, estipular unas determinadas condiciones y poner en marcha el sistema. En este caso, como digo, la denominación de origen quería poder trazar el aceite que todos los productores bajo su paraguas estaban produciendo y llevar esa trazabilidad hasta el supermercado. ¿De acuerdo? Como en la mayoría de casos, pues empieza con una parte de todo el proceso y esencialmente pues todo lo relacionado con las órdenes de producción y la logística de recogida del producto y pues en este yo creo que ya año año y medio que lleva creo que es un año y medio ya que lleva pues ya se está extendiendo la misma hasta pues bueno empezar a considerar el transporte hasta Estados Unidos. ¿De acuerdo? Otra de las empresas más grandes con sistema de blockchain de Oracle pues es Cargo Smart. ¿Vale? Una empresa de carácter tecnológico pero que dotaba de la tecnología a varias empresas de transporte marítimo. De nuevo vemos un poco el papel de una empresa que aglutina bajo un conocimiento funcional o bien porque orgánicamente es la que finalmente manda o da las directrices la que con sus socios o con aquellas empresas que tienen una relación pues consigue poner en marcha el proyecto. En este caso pues era todo lo relacionado con la documentación en los transportes marítimos que también se ha explicado lo costoso que es y la bueno la gran cantidad de burocracia que significa y retardos que como se ha explicado significa al final grandes cantidades de dinero. Y el caso que tenemos más cercano pues es Seres es una empresa de intercambio de documentación de documentos electrónicos y en este caso tiene un servicio que lo que permite es mediante blockchain certificar y la documentación que se intercambian especialmente orientadas a franquicias y franquiciados donde aparte de haber detectado que a pesar del sistema EDI da todas las garantías se encontraban con distintos casos de juicios y aspectos en los cuales pues las empresas franquiciadas no daban fe de que esos productos los habían recibido y entendieron que blockchain podía ayudarles. Hasta aquí mi presentación de la plataforma y del servicio de blockchain de Oracle. Bueno, vamos a participar como Oracle también como sponsors en el Congreso Mundial de Blockchain que se celebra en Málaga de donde venimos mi compañero Sebastián y yo ¿vale? Perteneciendo a Oracle pero desde allí desde Málaga y allí se celebra los días 11, 12 y 13 el Congreso Mundial de Blockchain. Deciros que muchos de los aspectos que se han mencionado de colaboración de abrirse a otras empresas y otras compañías los estamos viviendo en nuestros proyectos día a día en los cuales nosotros como ingenieros de soluciones nos encontramos inmersos porque explicamos no solo la tecnología sino que también hacemos de intérpretes de la parte funcional. Allí el día 11 nosotros vamos a participar con dos empresas más ¿vale? y en un consorcio podemos decir para presentar un caso dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU para el año 2030 y espero que con eso bueno espero no con eso estamos también entendemos transmitiendo una idea diferente de Oracle a la de solamente la empresa de base de datos que era la idea inicial que teníamos así que con esto estoy por finalizada gracias Gracias.